El diseño y la tecnología del nuevo Kia C te permiten tener siempre todo bajo control. Mientras estás en el coche, claro, nuevo Kia C, todo bajo control. Calidad con 7 años de garantía. Potaje, mucho potaje, que acompaña a una variedad de platos que han podido ser degustados este sábado en el ya tradicional potaje solidario que organiza la Hermandad de la Flagelación. Hasta Teniente Pacheco se han acercado muchos ceutíes para disfrutar de la buena comida de la mejor compañía, pero sobre todo para mostrar su solidaridad con una buena causa. Y es que lo recaudado en este evento será destinado a una asociación. Los platos degustados desde migas, potaje, garbanzos con choco, paella o caracoles, entre otros, han caracterizado una cita muy especial en la que la flagelación lleva años implicándose, contando con el respaldo de la solidaridad caballera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!